Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Casi Familia TV, les saluda su amiga Reina. Hoy vamos a preparar un arroz con chile pimiento, es una receta fácil y reconfortante que combina la suavidad del arroz con el sabor vibrante del chile pimiento. Esta colorida y sabrosa combinación es perfecta para cualquier ocasión, desde una cena rápida en 3 semanas hasta una comida para impresionar a tus invitados. Descubre cómo preparar este plato lleno de sabor en sólo unos simples pasos. Comenzamos. Para esta receta estaremos usando arroz, yo voy a estar usando de esta marca, pero puede ser cualquier tipo de arroz. Voy a estar usando 3 tazas de arroz, vamos a usar una taza medidora. Miren, aquí va una, y aquí va otra, y esta es la tercera y última taza. Lo que vamos a hacer ahora es lavarlo muy bien, les recomiendo que laven muy bien el arroz para quitar la mayor parte de almidón. Y por cada taza de arroz vamos a estar usando 2 tazas de agua, así que voy a estar usando por todos 6 tazas de agua. Y esta agua lo voy a llevar a calentar en el microondas, debe de estar más caliente que fría. Eso es lo que yo hago para preparar este arroz. Vamos a usar aceite de oliva o también puede ser aceite vegetal. Y para sazonar este arrocito vamos a estar usando media cucharada de tomillo, una cucharada de ajo molido, una cucharada de consomé sabor a pollo, y vamos a estar usando sal y pimienta al gusto. Y como este arrocito es con chile pimiento, pues vamos a estar usando este tipo de chile. Este es un chile dulce, no pica, así que en otros países lo conocen como chile morrón, no sé cómo lo conozcan, pero vamos a estar usando los 4 colores, y vamos a usar la mitad de cada uno. También estaremos usando un cuarto de cebolla morada. Así que antes de irnos a la estufa, vamos a preparar todo lo que son los chiles y la cebolla, ya que los estaremos cortando en trocitos pequeños. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video, en la cajita de información, así que chequen la cajita para que ustedes vean la lista completa. Miren, aquí tenemos ya las 4 mitades. Vamos a limpiarlo muy bien. Le quitamos las semillitas. Y luego lo vamos a cortar en trocitos pequeños. Este arrocito que vamos a preparar el día de hoy es muy sencillo, muy fácil, excelente para acompañar cualquier plato fuerte. Así que se los recomiendo. Si no han probado este arrocito con chile pimiento, queda súper delicioso. Vamos a ir reservando lo que hemos picado y así vamos a seguir cortando los demás hasta que terminemos. Ahora vamos a cortar la cebolla en trocitos pequeños. Preparamos todo esto antes de irnos a la estufa, mientras el arroz se está escurriendo muy bien. Yo lo puse en un colador para que se escurra muy bien. Aquí ya tenemos una cacerola. Vamos a ponerle aceite. El aceite es al gusto. Y vamos a prender nuestra estufa a fuego medio alto. Cuando el aceite ya esté caliente, agregamos el arroz. Y empezamos a mover el arroz para que se dore parejito. Y el tiempo que podemos dorar este arrocito pues sería a tu gusto. Y eso depende que tan dorado les guste. Bueno, yo aquí voy a estar dorándolo por unos 12 minutos. Y mientras tanto te invito a que te suscribas a nuestro canal. Si no lo has hecho, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper exquisita y súper fácil. Como este arrocito que estamos haciendo el día de hoy. Cuando veas que ya está bien doradito el arroz, vamos a agregar todo el chile y la cebolla que hemos picado. Y seguimos mezclando. Bueno, un minuto después agregamos el agua. Yo le agrego el agua tibia o calientita para que no bajemos la cocción del arroz. Ahora pues vamos a sazonarlo. Aquí va el consomé de pollo. Este que estoy usando es de la marca Maggi. Vamos a agregar el ajo molido. Y también vamos a agregar el tomillo seco. El tomillo seco le da un delicioso sabor a este arrocito. Agregamos pimienta molida. Esto es al gusto. Y le vamos a agregar un poquito de sal. Ya que el consomé de pollo tiene sal. Así que ya es muy poquito lo que le vamos a agregar. Vamos a mezclarlo. Para que se incorpore todo muy bien. Y probamos que tal está de sal. Bueno, aquí le hace falta un poquito más. Así que le vamos a agregar un poquito más. Ahí va. Vamos a esperar a que hierva muy bien. Por lo menos un minuto más. Bueno, después de un minuto. Lo tapamos y bajamos la estufa a fuego bajito. Lo más bajito que pueda. Bueno, yo lo voy a dejar en el número 3. Y vamos a esperar hasta que el arrocito esté listo. Este arroz ya se coció. Así que vamos a ver. Miren cómo quedó. El arrocito ya está cocido. Lo probamos. Y sí, ya está cocido. Y el agua pues ya se ha consumido todo. Ahora vamos a apagar la estufa. Lo retiramos de aquí de la lumbre. Y lo dejamos destapado para que se enfríe un poco. Bueno, después que ya esté frío. Lo podemos mezclar. No está del todo frío. Aún está calientito. Pero miren, el arrocito está bien entero. Y bien cocido. Bueno, entonces este arrocito ya está listo como para servirlo. En el centro de nuestra mesa. O lo pueden servir con cualquier guiso. Miren, nada más que delicia. Como pudieron ver, esta receta es muy sencilla. Muy fácil de prepararlo. Después de todo, ha llegado el mejor momento. Que es probar, comer, esta delicia. Y miren nada más que rico se ve. Yo aquí lo acompañé con este guisado de pollito. Pero ustedes pueden acompañarlo con cualquier otro guiso. Esto quedó exquisito. Este guisado de pollo lo hice con papitas, miren. Y esto ha sido todo por hoy, mi gente. Ahora, a complacer a la familia con este delicioso arroz. Así que muchas gracias por ser parte de Casi Familia TV. Saludos a todos y les mando un fuerte abrazo a la distancia. Así que cuídenseme mucho. Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video.